hola cómo están amigos bienvenidos a un programa más de la estación de la salud hoy tendremos al doctor juan carlos calderón él es neumólogo y nos va a hablar del asma se cura o no se cura recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales facebook instagram y nuestro canal de youtube estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por radio centro 101.3 fm bienvenido doctor miller adelante con entrevista muchas gracias lorena estamos con el doctor juan carlos calderón él es neumólogo el doctor también posee un doctorado en ciencias biomédicas es ex coordinador de la sección de trasplante pulmonar y actual coordinador de la sección asma epoch de la aiva con él vamos a hablar el tema de si que el asma se cura o no se cura doctor bienvenido hola cómo estás mire muchas gracias aquí estamos una vez más para todos ustedes hablando sobre estos temas tan importantes para la comunidad a fin de que digamos poder generar conciencia y resolver sus dudas no es importante así que bueno luego sabemos que vamos a tener el canal de comunicación por medio de lorena que siempre receta las preguntas más importantes todos ustedes así que bueno así es doctor que es el asma el asma si por definición es una inflamación bronquial intermitente sí que se manifiesta generalmente con dos sibilancias o presión en el pecho y acompañado de una falta de aire sí que estos síntomas pueden variar a lo largo del día pueden momentos en los cuales está presente o no presentes sí y que muchas veces se producen después de exponerse algún factor desencadenante de los cuales oportunamente lo vamos a mencionar y que sí o sí siempre tiene que haber un método diagnóstico tiene que tener una espirometría o un examen que se llama pico flujo respiratorio o actualmente incluso podemos usar una nueva un nuevo proceso de diagnóstico que se llama auxilometría el cual este nosotros en respirar somos los únicos que los tenemos acá en la costa para poder digamos diagnosticarlo a tiempo doctor ya lo decía usted los factores esto viene a ser lo que provoca el asma cuáles son esos factores perfecto mira primero hay que diferenciar que existe el asma alérgico y no alérgico sí por lo tanto en el asma alérgico si la persona es alérgica a los ácaros al perro al pelo del perro al pelo del gato las gramíneas el polen sí entre otros factores esto puede causar así existe otro gran conglomerado que es el asma no alérgico sí en los cuales por ejemplo si es un proceso en el cual el bronquio está muy sensible y si usted se expone a una concentración alta encerrada de cualquier desencadenante químico por ejemplo el cloro si los dolores fuertes la polución de los autos o el polvo en sí no hablando del polvo de la casa sino el polvo ese que está en la calle en el campo esa polvarea ese humo fin ese polvo finito eso también puede irritar el bronquio y desarrollar asma doctor pero cuáles son los síntomas que comienza a presentarse de un asma bien el síntoma principal para digamos comenzar a sospechar si tiene asma no es la sibilancia es el silbido en el pecho en los niños muchas veces dicen siento como que tengo un gatito que me ronronea en el pecho sí ese es el principal síntoma que también se puede acompañar o solamente estar una tos seca presente esta sensación de que te falta el aire generalmente cuando tienes que hacer algún tipo de actividad y como que te llega a faltar el aire puede ser asma pero bueno habría que analizar los casos doctor a qué edad se presenta ya un síntoma de asma a qué edad se presenta el asma muy bueno pero perfecto no me lo preguntes porque existe es decir un asma de inicio temprano y un asma de inicio tardío ojo que es el asma de inicio temprano muchas veces como el mismo nombre lo dice es el asma que se presenta durante la niñez y la adolescencia y que muchas veces llega a la adolescencia y como que se como que se cura pero ojo ya vamos a hablar si se cura o no se cura y existe otra asma que aparece ya cuando uno tiene a partir de los 20 25 años sí y son digamos relacionados a procesos diferentes el asma de inicio temprano generalmente se presenta a personas alérgicas o en personas que han sufrido enfermedades respiratorias tipo bronquitis bronquiolitis durante la primera infancia cuando tuvo 2 o 3 años sí ahora bien el asma de inicio tardío también puede estar presente en los pacientes que tienen algún tipo de alergia pero comienzan primero con una alergia en la nariz y que después si se acompañan de digamos ya un proceso bronquial que es el asma puede ser en los pacientes que tengan una rinocinocitis crónica esos pacientes que siempre dicen no que tengo una sinusitis una sinusitis que tuvieron toda la niñez y adolescencia con sinusitis y que presentan digamos luego un este una enfermedad de asma sí otras condiciones también que hay que tener en cuenta es durante el embarazo las mujeres que son alérgicas sí de nariz veces que generalmente a veces tienen esa rinocinocitis alérgica que puede estar controlada o no durante el embarazo todo lo que es alergia se puede exacerbar y uno puede desarrollar asma durante el embarazo sí o también existe el asma del adulto del adulto mayor y a veces puede estar ligado al cigarrillo pacientes que tienen bronquitis fenfisema o a veces no también puede ser es menos frecuente pero también puede aparecer ya más arriba de los 65 años sin haber tenido ningún episodio previo sí y muy aparte digamos de la edad sí existe como te había mencionado que generalmente existe otro que es el asma ocupacional existen ciertas profesiones por ejemplo los que están en contacto con mucho modo los que trabajan en la en las granjas viste que tienen ahí el pasto eso a veces se seca tiene hongo sí o también personas que trabajan con sustancias irritantes por ejemplo el cloro los detergentes los diluyentes y que no se protegen adecuadamente cuando digamos se exponen y trabajan en lugares cerrados con todo este ambiente contaminado el bronquio se irrita y produce un asma y que a la larga si eso no se controla puede pasar ya de un asma más allá del trabajo o sea ya no es un asma que se presenta en el trabajo sino que después ya tu bronquio queda lesionado y ya tienes un asma digamos común doctor si los padres son alérgicos es propenso que el niño sea asmático le dé asma o si uno de los padres tiene asma el niño o el hijo que tienen puede tener asma también sí exacto existen incluso escalas validadas que nosotros preguntamos si el papá la mamá son alérgicos o asmáticos o sea un hermano es asmático o alérgico eso digamos está relacionado con lo que se llama atopia y muchas veces digamos esto si puede hacer que la persona sea más propensa a desarrollar asma en algún momento de su vida doctor y personas que trabajan en granjas avícolas como usted lo decía también son propensas a tener este tipo de enfermedad o no podrían podrían sí podrían tenerlo si se demuestra que durante su trabajo presentan síntomas y un proceso de obstrucción bronquial que se termina con la aspirometría se puede se puede desarrollar sí y es algo importante para para considerar doctor el asma puede producir la muerte sí puede producir la muerte porque imagínate que muchas veces estos episodios de bronquio espasmo de sibilancias es tan severo que el bronquio se cierra o sea no tendrá aire no tendrá aire y si no se toman las medidas correctivas acudir a una urgencia a mí está corticoides inhalados y endovenosos bronco dilatadores si incluso hasta intubación la persona puede morir por un asma doctor usted nombraba hace un rato que se puede presentar a temprana edad o tal vez después de los 20 si una persona ha sido deportista desde muy joven desde muy pequeño se le puede presentar igual el asma a los 20 años o no porque tiene una mejor respiración desarrollo de los pulmones igual se puede presentar o no muy buena pregunta entonces vamos a responder la pregunta si el asma se cura o no se cura ah ya ahí vamos muchas veces se ha creído que el asma cuando se presenta de niño sea o no seas deportista sí pero como que llega la adolescencia y se desaparece te curaste o sea como dice yo ya crecí me curé y ya ahora cuál es el punto el asma actualmente ya digamos cuando se han hecho estudios que se siguen a los pacientes durante muchísimo tiempo o sea 40 años se ve que dentro del grupo de los pacientes que tuvieron asma en infancia esta asma puede volver a aparecer en la adultez entonces ahora llegamos a la conclusión que probablemente el asma no se cura sino que el asma entra en un periodo de que se remite o sea como que se duerme o sea como que queda en remisión esa es la palabra está en remisión sí ahora qué hace que el asma entre en remisión si durante la niñez que un niño tenía asma recibió la terapia broncohidratadora adecuada si era alérgico le dieron el tratamiento antialérgico que incluso puede incluir vacunas de inmunoterapia para disminuir la alergia sí si eso todo eso se digamos se corrigió temprano ese bronquio las lesiones que se producen a nivel bronquial pueden ceder y el bronquio quedar casi normal y eso hace que él durante toda su vida pueda no tener este otro nuevo episodio de asma pero si muchas veces durante ese periodo de tiempo en la niñez el paciente no recibió sí un tratamiento adecuado por ahí este no tenía el mejor broncohilatador o por último aprendió ya a convivir con que le falta el aire a la larga puede ser que él no detecte los síntomas puede pasar mucho tiempo en que aprendió a convivir dentro de ese estado sí y de repente en adultez puede volver a presentar un episodio de asma doctor doctor entonces las personas o los niños que logran detectarse a tiempo se les hace el tratamiento se les logra dejar casi normal y comienzan a llevar una vida normal pero dentro de esa vida ya comienzan después a fumar a tener algunos excesos pueden tener asma exactamente porque claro imagínate es un bronquio que a dios gracias durante la niña los papás le dieron el mejor tratamiento sí ese bronquio se desinflamó casi totalmente y claro y uno después de adulto comete estos errores de fumar de hacer el vaping o tal vez de trabajar en condiciones no favorables para el sistema respiratorio puede uno volver a presentar este síntoma de asma entonces en ese caso el asma se cura o no se cura no se cura no se cura llegamos a la conclusión de lo que se produce es una remisión una remisión de la enfermedad exactamente que entre más tiempo dure depende de que tan bien nosotros luego cuidemos ese bronquio algo importante también para digamos agregar a esta entrevista es que estamos hablando de si el asma se cura o no se cura muchas veces hay un pequeño porcentaje de pacientes 5% de los pacientes que tienen lo que se llama un asma severa si eso que quiere decir pacientes que como hemos hablado si era alérgico se dio tratamiento para las alergias que incluye inmunoterapia reciben hasta tres bronco dilatadores por día reciben hasta medicación oral tipo corticoides o alguna otra medicación inmunoduladora para digamos desinflamar el bronquio y a pesar de eso el paciente usa bien el bronco dilatador hace bien digamos la técnica analatoria nunca falta el tratamiento se corrigieron ciertas otras enfermedades que a veces coexisten con el asma y que dificultan su control como puede ser la obesidad la rinitis alérgica la rinocinocitis lo que es ansiedad y depresión también es importante controlar en estos pacientes con asma severa hay una condición en la cual se llama difunción de cuerdas vocales no es tan frecuente pero existe la obesidad con o sin lo que se llama amnea de sueño que son el reflujo gastroesofágico también que son condiciones que a veces pueden coexistir con el asma y que la pueden empeorar y hacer difícil tratamiento si uno llegase a controlar todo y aun así el paciente se mantiene con síntomas de asma se denomina asma severa y ahí habría que considerar si el paciente es candidato o no de poder realizar una medicación novedosa que son las terapias biológicas para el asma nombre usted medicación novedosa doctor y con las medicaciones tradicionales como los broncodilatadores que son de esos puffs que se inhalan las personas pueden llegar a ser adictas a estos broncodilatadores bueno ahora que lo mencionas muchas veces los pacientes dicen no es que yo no me quiero ser adicto exactamente he escuchado ese comentario bueno ahora que lo mencionas Miller es una temática muy común en la consulta decir o escuchar que si uno se va a volver adicto a la medicación broncodilatadora este miedo está fundamentado en que históricamente la medicación de rescate que se usaba era el salbutamol históricamente si pero la evidencia actual ha demostrado si que el salbutamol para el rescate podría ser insuficiente y es más uno debería trabajar no tanto en rescatar el arma anotazo ahogado contra la enfermedad sino en tener una terapia de mantenimiento entonces ahí entran unos nuevos broncodilatadores en los cuales se asocian las drogas primos hermanos del salbutamol si con otros entrenados del salbutamol y también se asocian con unos corticoides inhalados entonces muchas veces los pacientes se asustan incluso no que va a tomar corticoides la verdad que es un corticoide que actúa solo en el bronquio y no va a tener un efecto adverso eso sí que uno hace esa terapia de mantenimiento día tras día entonces ahí si uno lo que hace a la larga es disminuir la carga de broncodilatadores que uno puede usar pero hay que eliminar ese concepto tratar de no tener tanto miedo porque otra vez el asma se cura o no se cura ya sabemos que no se cura en remisión y es importante para lograr esa remisión que usted use la terapia broncodilatador óptima es como ejemplo los pacientes que tienen hipertensión arterial los pacientes que tienen presión arterial elevada se les da una medicación que puede incluir una, dos o tres pastillas durante el día y con eso ellos logran que la presión arterial baje usted mismo digamos está familiarizado con esto si no es usted, algún primo, hermano, papá que suele pasar con esto pero tiene que recordar siempre eso o sea esa persona que tiene presión arterial elevada va a tener que usar esta medicación para mantener una presión arterial adecuada lo mismo pasa con la terapia broncodilatadora no es una cuestión de adicción sino que se necesita eso para que usted tenga un buen funcionamiento bronquial Doctor, que consejos le da a todos nuestros seguidores a todos nuestros radioescuchas de no llegar a tener estos síntomas del asma para no llegar a esta enfermedad está bien yo creo que siempre es importante buscar atención médica oportuna si usted tiene sibilancias ya sabemos que puede ser asma si usted tiene asma no se asuste la vamos a controlar, la vamos a manejar incluso en el caso de que sea un asma severa existe terapia específica que son los anticuerpos monoclonales aquí en el Ecuador tenemos el omalizumab pero a nivel global existen otras terapias como el mepolizumab el dupilumab que se escuchan como medio en árabe o arameo tal vez pero que es medicación muy buena en el caso de que usted tenga un asma severa es importante si usted tiene asma no deje de hacer ejercicio pero ojo tiene que controlar su asma hay algunos atletas que incluso son asmáticos y que tienen un buen desarrollo profesional incluso han partido récord olímpicos de todo con su asma o sea que tampoco es un limitante para realizar actividad física y que si usted tiene asma también hay que ver otros componentes que van más allá de las enfermedades respiratorias por ejemplo si usted tiene reflujo gastroesofágico hay que controlarlo si usted tiene ansiedad o depresión también usted debería medicarse o hacer terapia conductual para ayudar todo esto al asma y recuerde siempre eso o sea el asma se puede controlar no tenga miedo si nosotros le podemos ayudar como especialistas a que tenga una vida normal perfecto doctor dónde lo pueden ubicar cómo pueden hacer todos nuestros seguidores para que puedan tener una consulta con usted bueno mira nosotros estamos ubicados en la clínica Kennedy Policentro en la sección Delta en el subsuelo consultorio 1 nuestro centro se llama Respiralab los números del centro son 04 511 4555 y el teléfono celular para emergencias o incluso para concordar una cita puede ser el 099 458 1988 doctor muchísimas gracias siempre un placer que que estén estos micrófonos dando las respuestas a nuestras preguntas un gusto Miller un gusto Lore así que bueno cualquier novedad siempre tendrán una mano amiga acá para hablar de estos temas de salud doctor muchísimas gracias esto ha sido todo el día de hoy en la estación de la salud agradecemos al doctor Juan Carlos Calderón que nos habló del asma se cura o no se cura recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales facebook instagram y nuestro canal de youtube arroba la estación online estamos siendo retrasmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM para comentarios y sugerencias a nuestro whatsapp 0999 50 28 41 nos vemos en una próxima emisión un fuerte abrazo para todos ustedes